Hoy es martes 12 de enero y estas son las tres noticias más importantes del día. Iniciamos informándole que desde hoy hasta el miércoles 14 de enero se llevará a cabo la 50ª edición de la Cade Ejecutivos, la cual se realizará de manera virtual. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, será la ponente principal de la sesión Vacuna para Todos. De otro lado, la Comisión Especial COVID del Congreso de la República recibe ahora al ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, a fin de que informe sobre el proceso de adquisición de las vacunas de Sinopharm. Ante la misma comisión se presentará el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para explicar las medidas ejecutadas para el cumplimiento de los protocolos sanitarios de la COVID-19 y brindar además los resultados del Plan Navidad 360 en el 2020. Estas fueron las tres noticias más importantes del día aquí en Éxitos a Perú.